Inglaterra consiguió el triunfo al último minuto. Los hinchas ingleses festejaron el lunes a las afueras del Volgo Grad Arena el triunfo 2-1 sobre Túnez. Estábamos un poco nerviosos al final, 1-1, pensamos, aquí vamos de nuevo. Pero Harry Kane apareció e hizo lo suyo. Vamos por Panamá a ganarles, vamos a la siguiente ronda. Ya vamos mejor que Brasil, así que estamos felices. Harry Kane se hizo presente cuando su equipo más lo necesitaba y concretó el doblete del triunfo. El goleador del Tottenham abrió el marcador al minuto 11 al cazar un rechace del portero tunecino en un córner. Los africanos empataron a los 35 minutos con un penal cobrado por Ferjani Sassi. Kane apareció nuevamente en el agregado del segundo tiempo, rematando de cabeza para cerrar el marcador 2-1 a favor de los ingleses. Con este resultado, Inglaterra lidera el grupo G del Mundial junto a Bélgica, que más temprano derrotó 3-0 a Panamá.